Un aplauso por su trayectoria que ha tenido a lo largo de estos años Un reconocimiento y muchas felicidades, que sigan los éxitos Después de haber regresado de su gira por México Vamos adelante y otro aplauso por favor Para Israel, ICC y para Producciones Almas Gemelas Que le entrega este reconocimiento muy, muy merecido Gracias Israel Muchas gracias, no lo teníamos contemplado esto Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Almas Gemelas Pues será, primera vez, después de mucho tiempo Cada cinco años, el bravo de acá que vimos anteriormente Pero, pues muchas gracias por ahí Almas Gemelas por mi reconocimiento Pues es muy bonito que se reconozcan a la música Ya que pues, no es, no te tengo